Debajo de todas las líneas Fa, primera línea Sol, primer espacio La, segunda línea C, segundo espacio Lo, tercera línea Re, tercer espacio Mi, cuarta línea Fa, cuarto espacio Sol, quinta línea La, sobre toda la línea Si, línea Inizional Do, línea Inizional Do. debajo de toda la línea re, primera línea mi, primer espacio fa, primera línea, segunda línea sol, segundo espacio la, tercera línea si, tercero espacio do, cuarta línea re, cuarto espacio mi, quinta línea fa, sobre toda la línea sol, línea adicional la, línea adicional la, sobre toda la línea sol, quinta línea fa, cuarto espacio mi, cuarta línea re, tercero espacio do, tercera línea si, segundo espacio la, Segunda línea Sol Primer espacio Fa Primera línea Mio Sobre toda la línea Re Línea adicional Do Línea adicional Do Sobre toda la línea Si Quinta línea La Cuarto espacio Sol Cuarta línea Fa Tercer espacio Mi tercera línea Re Segunda espacio Do Segunda línea Si Primero espacio La Línea Sol Línea Fa Y línea adicional Mi